Empezamos debajo de Las Vegas. Danny ha tomado a Priest y lo está sacando de ese lugar. Sin embargo, por más que ya llevan bastantes metros recorridos, el pasillo nunca se termina. Además, misteriosa agua empieza a aparecer. Danny la reconoce, es agua del río Estigia. Aparentemente los bordes entre realidades empiezan a deteriorarse, y Danny no tiene idea de por qué está sucediendo esto. De repente, una voz macabra se escucha, y esto responde la pregunta de Danny. Mephisto hace acto de aparición. John inicialmente cree que es Satán, pero según Mephisto son cosas muy diferentes. Además, Mephisto asegura de que ya era el momento de que se conocieran. Paralelamente en el hospital, Joe Fixit ha venido a visitar a su enamorada. Marlo hasta el momento no se ha despertado, pero según el doctor no hay daños graves. Además, Mona también está bastante preocupada. Todo el mundo se ha vuelto loco. Además, ella puede observar por la ventana que hay una flama oscura allí afuera. Joe le pide a Mona que se quede con Marlo. Él irá a ver de qué se trata eso. Obviamente es Johnny quien está siendo poseído. Según Asmodeus, no pueden matarlo, no mientras los demonios habitan su cuerpo. Logan pregunta si esto significa que puede cortarlo en pedazos, y aún así seguiría con vida. Asmodeus responde que sí. Seguidamente, Logan pone a prueba la teoría. Sus garras atraviesan la garganta de Johnny, pero nada sucede. La antorcha humana sigue con vida. Y no solo eso, sino que también contraataca. Sus flamas envuelven a Wolverine. Estas flamas son especiales, son flamas del alma, y cuando te envuelven, te vuelven loco. Johnny le pregunta si puede observar a todas las personas que ha asesinado. Logan puede hacerlo, pero esas personas se lo merecían. Wolverine rebana el brazo de Johnny y usa su otra garra para cortarle la cabeza. Al observar este desmembramiento, Peter siente algo de náuseas. Y luego le pregunta a Logan cómo es que se ha curado tan rápido. Wolverine le recuerda que tiene factor curativo. Por su parte, Logan se pregunta cómo es que van a apagar la antorcha. De repente, Johnny empieza a regenerarse. Asmodeus asegura que todavía no comprenden el peligro en el que se encuentran. Nada puede detener a Johnny. De inmediato, Joe cae desde el cielo aplastándolo. Y luego pregunta qué es lo que ha sucedido. Volviendo con Johnny y Mephisto, Priest quiere saber quién es este tipo. Daniel explica de que es Mephisto el señor del infierno. John pregunta si ese no debería ser Satán. Según Danny, ese es otro infierno. Entonces, John pregunta cuántos infiernos existen. Danny le revela que hay trece. Y en vista que Danny no deja que Mephisto hable, el señor del infierno hace que Danny desaparezca. Ahora por fin puede hablar a solas con John. Aunque John todavía no comprende por qué Mephisto quiere hablar con él. Él es un hombre de Dios. No obstante, Mephisto le revela que es su hijo. Literalmente, Mephisto es su padre. John no entiende. Por esa razón, Mephisto se lo va a mostrar. A John le dijeron toda su vida que fue adoptado, pero nunca conoció a sus padres. Su madre era una monja, la hermana Mari Osana. Mephisto aún la recuerda. Ella luchaba con sus demonios internos. Sentía mucha lujuria. Hasta que ya no pudo controlarse más. Ella buscó la ayuda del reverendo, sin saber quién era realmente esta persona. Luego de este encuentro, Mari terminó embarazada. Ella estaba aterrada, así que escapó hacia Texas. Allí dio a luz y luego dejó a su hijo en la puerta de la iglesia. Luego John fue adoptado. Mientras tanto, Mari nunca pudo sacar los pecados de su alma. Ella fue consumida, hasta el punto en que encontró su fin. John pregunta si esta es la razón por la cual él tiene poderes. Según Mephisto, sí. Él no pensaba que eso iba a suceder. Siempre los ha tenido, solo que recientemente se han manifestado. John pregunta por qué. Según Mephisto, por el Sisigi, los planetas por fin se están alineando luego de 2100 años. La vez pasada lo tomaron por sorpresa, pero esta vez los demonios están listos. Según John, Mephisto es un monstruo. No obstante, según el Señor del Infierno, parte de John es un monstruo entonces. De repente, John intenta usar sus habilidades en contra de Mephisto y desea que se muera, pero esto no funciona. Mephisto explica que sus habilidades no funcionan con criaturas místicas como él. Por otra parte, las habilidades de Mephisto si funcionan en contra de John. El Señor del Infierno quiere que John le jure lealtad, o si no morirá. John no piensa hacerlo. Mephisto ataca y John es salvado en el último momento por Ghost Rider. Pero Mephisto no le preocupa. No importa que tan lejos escapen, nadie puede escapar de lo que está a punto de suceder. Regresamos con Joe y los demás. La batalla todavía no termina. La antorcha humana emerge del suelo. Él ya se aburrió de la flama del alma. Es momento de probar la supernova. Solo le va a tomar unos segundos para destruir todo lo que se encuentra en un radio de una milla. Joe aplaude para tratar de apagar el fuego. Sin embargo, Johnny en estos momentos está ardiendo tanto que eso ya es imposible. De pronto, él es cubierto por un campo de fuerza y se desmaya por la pérdida de aire. Reed, Sue y Sharon se unen a la batalla. Asmodeus está furioso. No sabe de dónde salieron estos héroes. Sharon lo toma por sorpresa y lo golpea. Luego Reed trata de capturarlo. También Reed pregunta qué le sucedió a Johnny. Spider-Man explica que pusieron un alma del infierno dentro de su cuerpo. Asmodeus ríe porque eso no es lo único que ha planeado. Paralelamente, Mephisto golpea el suelo y todo Las Vegas se sacude. Seguidamente, algo emerge de las profundidades. Es una criatura gigantesca. Su nombre es Saturnine, el guardián de las almas perdidas. Él se va a encargar de destruir a los héroes. Muy bien muchachos, hemos llegado al final de este capítulo. Si les ha gustado el video, aquí les dejo dos recomendados. Y si les gusta el contenido, recuerden suscribirse. Además, si quieren ver más videos de nosotros, pueden visitarnos en Geekspedia. Pero por ahora, esto ha sido todo. Han estado viendo Naughty Freaky TV. Nos vemos en las páginas del próximo cómic.